hola amigos les saluda robert chan bienvenidos a este nuevo tutorial en este mi canal de youtube gracias por visitarme ustedes conocen este instrumento se los voy a presentar son los toyos de la familia de las zampoñas los más graves los toyos y por qué digo todos porque son dos aquí tenemos la otra hilera la de arriba y la de abajo los toyos el día de hoy vamos a aprender cómo sacar el sonido cómo invocar para el sonido como respirar cómo hacer la fuerza ideal del fluido del aire para sacar ese sonido telúrico del instrumento la familia de las zampoñas son los tonos más graves ya que poseen un bambú bastante largo bastante especial quédense hasta el final del vídeo que se va a poner todo muy interesante aprendamos juntos a tocar los toyos quiero empezar el vídeo tutorial presentando el instrumento como ustedes pueden ver este instrumento es bastante largo y bastante especial un metro 39 centímetros aproximadamente se determinará por el material la cual lo va a hacer más corto o más largo e inclusive más pesado o más ligero toyos se llaman y tiene dos hileras de bambús una en la parte superior y la otra en la parte inferior verdad su orden tonal es diatónico y en este caso está afinado en la escala de sol mayor como la mayoría de las zampoñas que normalmente se usa en la música andino latinoamericana claro se puede fabricar también en otras tonalidad eso no hay ningún problema en este caso está en sol mayor su orden tonal tanto en la parte superior como en la parte inferior es decir la arca o la ira siempre están por terceras mayores eso nos va a dar la posibilidad de hacer bonitos movimientos melódicos en la escala de sol mayor o también en mi menor ¿verdad? los toyos últimamente los compositores están incluyendo mucho estos instrumentos por su sonoridad la cual enriquece mucho una obra musical bueno en esta parte del vídeo vamos a ver qué tipo de forma de boca vamos a utilizar para sacar el sonido del instrumento la embocadura para soplar el instrumento y sacarle el sonido es muy importante para obtener una buena sonoridad en el instrumento vamos a hacer la forma de la boca de una manera muy especial y en esta oportunidad también será la de imitar el hocico del chancho el hocico del chancho esta es una vieja técnica de los viejos y veteranos maestros que me enseñaron de esta forma y yo se los voy a mostrar el hocico del chancho en el vídeo anterior vimos la técnica del hocico del cuy esto era para tocar tanto la malta como los bastos o zancas lo pueden encontrar en la descripción la cual es bastante útil para poder tocar tanto la malta como la zanca ¿verdad? ahora en este caso para los toyos hará falta sobresalir aún más la parte superior de la boca aún más digo esto porque los toyos tienen una apertura bastante grande entonces nosotros tenemos que abrir más aún la parte superior de la mandíbula hacia adelante tenemos que abrir hacer una apertura mayor para el fluido del aire y esto nos lo va a permitir la técnica del hocico del chancho tenemos que hacer de nuestra boca la boca del chancho para sacar un buen sonido del instrumento hace falta recordar un principio o concepto muy importante y es el ángulo después de haber aprendido la forma de la boca nos vamos a tener que enfocar en hacia dónde vamos a direccionar el aire que estamos emitiendo para ello tenemos que recordar o practicar el ángulo de la forma de la boca para direccionar el aire para el sonido del instrumento tengo un vídeo al respecto justamente el anterior pueden ubicarlo y pueden revisarlo lo voy a dejar en la descripción y pues con eso pueden practicar el ángulo para el sonido de la zampoña ok desde ahora vamos a encontrar el ángulo perfecto para poder hacer el sonido para ello no vamos a utilizar demasiado aire no es la idea de una en primera emitir un sonido fuerte con bastante volumen primero vamos a encontrar el ángulo perfecto para el sonido en el instrumento y después ya con más experiencia podemos ir subiendo la intensidad de aire y entonces por consiguiente el volumen del sonido será mayor por ahora solamente vamos a utilizar la menor cantidad de aire para poder obtener el ángulo perfecto para el sonido del instrumento entonces nos preparamos con la boca de chancho respiramos y exhalamos ok y empieza a sonar solamente aire para tener una idea es de la forma siguiente la apertura que estoy haciendo entre los labios para emitir el aire es mucho más grande de cuando o de cómo se hace para una malta o para una zanka por supuesto porque los torios tienen los huecos o apertura en los bambús bastante grande mucho más grande que la malta o la zanka entonces por consiguiente la boca también tiene que adquirir esa forma entonces abrimos la boca hacemos la embocadura de chancho o de puerco o no sé como le llamen en su país cada país tiene su nombre verdad en mi país le decimos chancho cuchis en quechua no hacemos entonces la boca del cuchis ok vamos al instrumento si otra vez me voy a la nota sol ves que empieza a sonar verdad bueno de esta manera puedes ir practicando unas cuantas veces entonces vamos a respirar una toma de aire muy profunda porque por ser un metro treinta y nueve centímetros necesitamos más aire que lo normal ok respiramos profundo respira 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 es muy importante el instrumento, aléjalo un poco de la boca hacia la parte de abajo no lo vayas a poner muy cerca de los labios cosa que se hace cuando tocas la malta con la zanka ya tienes que alejarte un poco más, es decir separar el instrumento hacia abajo y con los toyos aún más todavía eso es muy importante de lo contrario no va a salir el sonido por más que uses aire o por más que soples con toda la fuerza que tengas no te va a salir el sonido es muy importante alejar de la boca hacia la parte de abajo el instrumento para el sonido entonces sale pero si lo tienes muy cerca por más que hagas el chancho no te va a salir el sonido ok aléjalo un poco abre la boca y sopla con la hoja no te va a salir el sonido para poder obtener una mejor sonoridad o un mejor sonido en el instrumento es muy importante aprender a utilizar el ataque de la lengua para el sonido y en esta oportunidad también vamos a utilizar el apoyo de una sílaba para poder tener un mejor entendimiento de cómo es que vamos a hacer este ataque de lengua para el sonido que en música o los vientistas llamamos tangin que entonces para hacer el tangin nosotros nos vamos a apoyar en la sílaba yo sí yo lo que pero lo vamos a hacer después de haber adoptado o formado la boca del cuchi puerco o chancho y entonces nos preparamos y de la misma forma y justamente después de respirar antes de emitir el sonido vamos a decir o pretender decir la sílaba chó al mismo tiempo que soplamos y el sonido va a salir con un arranque inicial en tanto así que va a emitir un sonido más redondo y más fuerte vamos a hacer una vez chó acuérdense yo estoy haciendo el ataque con la sílaba chó y después estoy haciendo ondas de aire en subir y bajar la fuerza o intensidad de soplido y eso me va a ocasionar una especie de olas sonóricas cuando es subir y bajar ese es un efecto muy especial que yo lo voy a dejar para otro vídeo porque ese sería un concepto de vibrato ahora lo voy a hacer espontáneamente y ustedes también lo pueden hacer solamente soparando más fuerte y más débil más fuerte y más débil nada más chó de esa manera verdad vamos a hacerlo entonces una vez más ahora déjenme ubicar mi instrumento y voy a tocar la nota la ahora me fui recto ¿verdad? quiero tocar un poco esa parte de torios que normalmente lo hacen sicuriado o trenzado o simplemente la línea de arriba con la línea de abajo las filas tanto de arriba como la de abajo están ejecutados por dos músicos ¿verdad? yo lo voy a hacer solo para que tengan una idea de cómo es que se hace esto y todo me va a dar un sonido bastante aceptable porque voy a utilizar la sílaba chó como apoyatura para el ataque de la lengua para el tangín que entonces vamos a ver cómo puede sonar purrúnas entonces voy algo así verdad la mire to re mire to la verdad la sílaba chó para poder entender el ataque de la lengua para los torios me parece que es la más adecuada bueno en todo caso yo la uso bastante para mis clases de zampoña la cual la cual imparto aquí en la escuela aquí en osaca ok de esta manera yo enseño y así aprenden los alumnos ok la sílaba de apoyatura entonces sería chó para el ataque de tangín para los torios Muchísimas gracias Gracias por haber llegado conmigo hasta el final del video Contento yo de haber compartido con ustedes este nuevo tutorial Como verán es un instrumento bastante interesante Y si te gustó el contenido compártelo por favor en tus redes con tus amistades Y suscríbete al canal para que me apoyes y así me estimule a continuar publicando Lleguemos a más gente, estamos creciendo Muchos artistas, músicos y aprendices se están suscribiendo al canal Y eso me estimula mucho a continuar Entonces no te olvides activar la campanita Para que no te pierdas ningún nuevo video que yo publique Que por supuesto voy a seguir haciéndolo ¿Ok? Robechan, nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!